Me toca desbarajar, ajustar todo esto. Entonces ponle cuidado. Sí, señor. Primero, cometí una infracción. ¿Quiere estacionarse? Bueno, permítame. Voy a explicar, si quieren. No voy a decir que se baje. Pero primero el primer cometió su merced. Bueno, sí, señor. ¿Cuál infracción? Estacionarse sobre la carrera 30. Es una vía principal. Ok. Los buses están parqueados sobre la carrera 30. Sí, señor. En una vía principal. Sí, señor. En una vía principal. Aparte de eso, mire, este stop está fisurado. No, es la cinta, vea. Es la cinta, vea. Y aparte, tiene luces intermitentes en las luces traseras. Eso está prohibido. Es otra infracción de tránsito. C-28, ¿listo? Entonces, voy a elaborarle por el momento dos órdenes de compadre. ¿Listo? Bueno, simplemente es porque grabé el video del procedimiento que estábamos abrillados sobre la carrera 30. Pero si quiere grabar también que está con la luz intermitente. Está prohibido, ¿no? Sabe usted, ¿está prohibido o no? El señor agente me dijo, retírese. Yo me iba a retirar y la señorita, agente de tránsito 370, me abrilla la moto, me atraviesa y abruptamente me dice, papeles. O sea, ni siquiera saludan. Ese no es el trato con la ciudadanía. Yo simplemente le dije, claro que sí, con mucho gusto. Y me iba a retirar y una vez me abrilla. Yo le doy a la de compadre por ese, ¿listo? Bueno, no, ahí quedó el video registrado. Bueno, podemos apreciar que los buses sí están aquí abrillados sobre la carrera 30. Vea. Mire. Están parqueados sobre la carrera 30. Y estas son las motocicletas. Gato Tomás Gato 99. Carlos Loma Hora Gato 58. Faro. Yo estaba parqueado allá y vea, los buses sí los están permitiendo parquear sobre la carrera 30, que es prohibido, vea. Porque es una vía principal. Y yo estaba parqueado, que también soy servicio público. Y a mí sí me impiden que yo estuviera ahí abrillado. Estábamos tomando un tinto y una bebida caliente con los compañeros. Y no solamente en la carrera 30, vea. Podemos apreciar que aquí alrededor de la calle 57A está lleno de vehículos donde en vía pública es prohibido parquear. Entonces, para unos sí y para otros no. El señor agente número 255 me está haciendo el respectivo comparendo. Simplemente por ese motivo. Porque con otros compañeros estábamos abrillados tomando una bebida caliente sobre la carrera 30. Y la señora agente de número 370. Grave también que tiene luces intermitentes atrás, gravenlas. Y si no las cambia lo voy a inmovilizar. ¿Listo? Si usted quiere así, háganlo. Me está amenazando, caballero. Me estoy diciendo nada más. Me está amenazando, o sea. Es una persecución, me está buscando por todo lado para inmovilizarme. ¿Quiere inmovilizar el vehículo, señor? Proceda, proceda. Central de 314.